Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Montevideo en el anuncio del manifiesto 2015 de Montevideo de City Viva. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Qué nos trajo a nosotros a Montevideo? Nosotros le estamos dedicando nuestro tiempo como profesionales, como personas, como ciudadanos, nos mudamos aquí a vivir en Montevideo a una meta que nos apasiona mucho y es la meta de descubrir cómo se puede volver a vivir bien en estas grandes ciudades. Hace mucho tiempo nuestros abuelos vivían probablemente mucho mejor que nosotros en las mismas ciudades. La ciudad creció, todo se complicó y ahora vivir bien en una ciudad es un reto muy importante. Más de la mitad de la población del planeta hoy vive en ciudades. En 25 años, 7 de cada 10 personas van a vivir en ciudades. Este es un tren demográfico que a menos que ocurra algún cataclitmo geológico o de otra manera, no va a cambiar. Al mismo tiempo, si ustedes se atienen a lo que lee uno en los medios masivos, en la prensa, en la televisión, en internet, pareciese que en la calidad de vida de nuestras ciudades está condenada porque la noción es que mientras más gente vive en las ciudades, peor se vive en las ciudades. En CityViva somos optimistas, no estamos de acuerdo con eso y eso es lo que nos trae aquí. Cuando la gente, viendo el presente de las ciudades y viendo el futuro de las ciudades, cuando la gente predice sobrepoblación, nosotros preferimos ver abundancia de talento. Va a haber mucha gente con talentos diferentes en las ciudades. Cuando se habla de escasez, ya vemos signos inequívocos de una nueva economía de cooperación, en el cual la gente aprende con lo poco o lo mucho que tiene a compartir lo que tiene. Ojo, no estoy hablando de compartir en el sentido caritativo. Compartimos transporte, compartimos conectividad, compartimos muchas cosas, de manera que el costo de manejar o de adquirir estas cosas es compartido. Entonces, donde había un reto, ahora hay una oportunidad. Se habla mucho de una tendencia incremental a la hostilidad y a la violencia en las ciudades. Ciertamente, muchas ciudades están confrontando problemas de ese tipo, pero nosotros anticipamos que ya se nota cómo la gente está construyendo a través de la tecnología maneras de juntarse y de comunicarse. que nos hacen pensar que vamos a construir una nueva manera de cooperar, de respetarnos y de vivir tranquilos el uno con el otro. Finalmente, que es un tema favorito de los medios, está el tema de gobiernos colapsados. Es una visión, la respetamos, no la compartimos. Hay evidencias concretas de que está emergiendo un nuevo tipo de gobierno. Gobiernos inteligentes que están utilizando todos los recursos modernos que tienen a la mano para tratar de cumplir con su misión, que es planificar y gerenciar la vida de las ciudades. La humanidad está atravesando por uno de esos momentos de inflexión, de cambio. La humanidad ha pasado por muchos momentos de transformación. Y el de hoy, que se describe genéricamente como digital, es un momento de transformación donde la humanidad está viendo dos cosas simultáneamente. Uno, ganas de vivir mejor. ¿Quién tiene ganas de vivir mejor? Yo quiero vivir mejor. ¿Ustedes quieren vivir mejor? Yo sí. Y hay mucha gente saliendo de la pobreza a la clase media que quiere vivir mejor. Segundo, la adopción, pero enormemente amplia, de la tecnología. Si uno mira el tema de Internet, Internet ya dejó de ser en el mundo un tema de gente rica de países desarrollados. En los países más económicamente retirados del mundo, la gente de una u otra manera tiene manera de conectarse a Internet, de leer, de saber lo que está pasando. Inclusive, políticamente, esto se ha convertido en un problema. Porque ustedes han visto cómo hay fenómenos sociales en el mundo que han prácticamente irrumpido desde Internet. Mirando eso, a nosotros nos provoca pensar que el futuro es esperanzador. Prueba de ello es, mil millones de personas en países en desarrollo tienen un teléfono inteligente. Esto, mil millones de personas. Esto de por sí no dice nada. Es lo que se puede hacer con esto. Estas personas no solamente tienen esta conectividad, sino que están consiguiendo a través de tecnología y redes sociales maneras de juntarse, de conectarse, de interactuar y de participar que hace 10 años eran prácticamente impensables. Esto para nosotros significa un camino de esperanza. Nosotros, como City Viva, estamos apostando esencialmente a un aspecto de toda esta pintura. Se puede crear en nuestras ciudades un espacio nuevo de interacción, un espacio donde encontrarnos, donde comunicarnos, que cambie radicalmente la manera como vivimos. Y eso va a ser posible por la tecnología. City Viva en sí mismo es una plataforma social que está construida para que las ciudades se transformen en un espacio en donde ciudadanos, servicios y gobiernos trabajan juntos para mejorar su calidad de vida. City Viva y calidad de vida son una y una sola cosa. La calidad de vida en una ciudad está determinada por tres elementos. Los ciudadanos. Las ciudades son los que los ciudadanos quieren que sean. Hay gente que no le gustaría que eso fuera verdad, pero eso es verdad. Segundo, los servicios. Una ciudad es más o menos vivible si los servicios funcionan o no funcionan. Y tercero, los gobiernos. Porque los gobiernos, al final, son los que tienen que dictar la pauta, planificar y gerenciar lo que pasa en la ciudad. De manera que City Viva hace posible el milagro que las grandes ciudades del mundo vuelvan a ser lugares vivibles, serviciales y gobernables. Lo que nuestros abuelos tenían hace 100 años lo podemos volver a tener a pesar de que son grandes ciudades, hay millones de personas en ellas y pareciese que todo sea complicado. Eso es lo que a nosotros nos causa pasión y nos hace ser optimistas. Les doy unos cuantos ejemplos del milagro. En una ciudad City Viva, un ciudadano que quiere plantear un asunto, plantear un reclamo sobre un servicio, no tiene que interrumpir su ya ocupada vida personal, trabajo, hijos, pareja. Lo puede hacer desde la misma dinámica de su casa, de la universidad, del trabajo, en la calle, en el celular. En una ciudad City Viva, los ciudadanos pueden compartir sus problemas. Créanme que hay una gran diferencia cuando uno está solito parado enfrente de alguien diciendo tengo un problema, que cuando vos sabes que vos tenés un problema que tienen otras mil personas y que todos sabemos que tenemos el mismo problema. Eso cambia totalmente la manera como uno se siente y la manera como uno es percibido cuando uno dice aquí hay un problema. Las empresas de servicio en una ciudad City Viva no tienen que ser penalizadas para que cumplan su deber, para que den el nivel de servicio que tienen que dar. Todo lo contrario. En una ciudad City Viva, una empresa aprende a utilizar las redes sociales y los medios de comunicación que nosotros brindamos para mantenerse en contacto con sus clientes, para atender sus peticiones y últimamente para hacer lo que ellos quieren hacer, cumplir su trabajo y que su imagen sea una buena imagen. Y finalmente, en una ciudad City Viva, los gobiernos metropolitanos pueden atender los anhelos de millones de personas, simultáneamente, no una por una, millones de personas, sin papeleo, sin burocracia. Dedicarse a hacer lo que el gobierno hace. La gente que está en el gobierno está capacitada, está estudiada para planificar y para gerenciar. O sea, que si alguien que trabaja en el gobierno de Montevideo siente que le hice la vida más sencilla, regocíjense. Eso es a propósito. Se puede vivir mejor en nuestras ciudades. Solamente falta que muchos ciudadanos como ustedes se contagien de nuestro optimismo, acepten nuestra propuesta, se unan a la red social y las cosas pueden comenzar a cambiar. En nuestra red social no hay partidos, no hay religiones, no hay sectas. Aquí, esta es la comunidad de la gente que quiere vivir mejor, que quiere que sus hijos vivan mejor, que sus nietos vivan mejor y que está dispuesta a donar una once de energía, unos gramos de intención y un poco de participación para que las cosas comiencen a ser mejor. Entonces, yo nos quiero dejar con este mensaje que a futuro, dentro de 10, 15 años, cuando se hablen las historias de las ciudades exitosas con alta calidad de vida, se va a saber que son ciudades con ciudadanos inteligentes, servicios inteligentes y gobiernos inteligentes. Y todas esas ciudades van a ser ciudades city-vivas. No quería dejar, digamos, salir porque ya terminamos la presentación del manifiesto en C, sin comunicarles un poco el aterrizaje de lo que nosotros sentimos, que es el impacto que vamos a tener aquí en Montevideo, que es la ciudad que hemos elegido para vivir y para implementar esto en el futuro cercano. A mí me gusta el futuro cercano porque el futuro lejano cuando uno llega ya no es el que uno vio. Entonces, el futuro cercano es el que vale. Y hoy día hay una cosa muy linda que a mí me apasiona mucho porque la he visto en muchas ciudades del mundo. Los ciudadanos que quieren hacer cosas, que les apasiona contribuir y participar, hoy pueden hacer cosas que hace años solamente se podían hacer con grandes millones de presupuestos, con una gran empresa atrás o con un gran gobierno atrás. Hoy día lo pueden hacer ellos mismos. ¿Por qué? Por el poder de la tecnología, el poder de comunicación, el poder de convocatoria y el poder de que la gente se sienta que puede hacer algo. De manera que me gustaría darles unas gotitas de cómo veo yo el Montevideo que tenemos hoy. Que no es un mal Montevideo, pero es un Montevideo que puede ser mejor. Entonces, me gusta hablar del Montevideo posible porque quiero que nuestros nietos piensen del Montevideo posible. Si cada generación piensa en un Montevideo posible, Montevideo no puede ir atrás, va a ir adelante. Entonces, por ejemplo, tengamos aquí la imagen de un lugar de Montevideo. Algunos lo reconocerán, otros no, ahí está. Esto es cómo luce ese lugar hoy. Este es el Montevideo posible. Aquí tenemos otro lugar de Montevideo hoy. Ese es el Montevideo posible. Y así tenemos el ejemplo de una esquina en el centro, cualquiera. Así luce. Y en realidad, lo que me gustaría dejarles es que todos estos ejemplos no requieren millones de dólares en inversión, no requieren ni siquiera inversión del gobierno y cuidado, algunos de ellos, los más chicos, ni siquiera requieren que la intendencia se envuelva. Estas cosas ocurren porque nosotros queremos que ocurran. Pero más importante, una vez que ocurran, todas esas fotos de lo posible van a ser así unos cinco y diez años después si nosotros nos empeñamos que sigan así. las cosas se mantienen si nosotros queremos que se mantengan, no si alguien las mantiene por nosotros. De manera que gracias por la presencia, les agradecemos mucho y bienvenidos al Montevideo posible. Julio 2015 estamos lanzando City Viva y Montevideo, como lo habíamos planeado, primera ciudad City Viva del mundo. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.